La Dirección General de Salud Pública ha confirmado 227 nuevos casos por infección por coronavirus el pasado fin de semana en Castilla-La Mancha, de ellos 55 en la provincia de Guadalajara. Siguen subiendo los ingresos en el hospital universitario con 89 en el último parte dado y la UCI se mantiene con 16 pacientes conectados a un respirador. Se rompe la buena racha sin fallecimientos, habiéndose producido dos en estas últimas 48 horas, subiendo la cifra total a los 598 desde que comenzó la pandemia.